Todo sobre artritis reumatoide. Programa especial con luz de Reina Vélez desde el encuentro de pacientes. Cuida de tu artritis reumatoide. Sentirse mejor es posible en Plaza Las Américas. Traído a ustedes por BeHealth y AdBee. Los pacientes con artritis reumatoide usualmente presentan problemas de movilidad o rigidez en sus articulaciones y limitaciones en su diario vivir. Aunque en ocasiones los síntomas se exacerban y el paciente se siente bien, cuando aparecen las crisis, los pacientes buscan una alternativa de movilidad que les permita sentirse bien y que les suba el ánimo. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para los pacientes con artritis reumatoide? A continuación hablamos con la doctora Yamil Capadilla, terapeuta atlético. Todo sobre artritis reumatoide. Programa especial con luz de Reina Vélez desde el encuentro de pacientes. Cuida de tu artritis reumatoide. Sentirse mejor es posible. Siempre he dicho que las dos formas de mantener una buena salud y de prevención es la alimentación y el ejercicio. Movernos, así sea 10, 15 minutos al día nos va a dar salud por muchos años. Yo amo el ejercicio y la actividad física porque creo que es una de las mejores medicinas. Y sobre todo cuando ya estamos entraditos en años, nos ayuda muchísimo a esa funcionalidad, al balance que se va perdiendo y a ese movimiento. Así que me acompaña la doctora Yamil Capadilla, quien es terapeuta atlético. Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno, doctora. La gente a veces piensa que porque tienen X o Y condición, y sobre todo cuando padecen de alguna condición como las artritis, que no pueden ni que hacer ejercicio ni pueden moverse. Definitivamente es un pensamiento que sigue en acción y estamos erradicando ese pensamiento demostrándole que movimiento es vida. Y más aún cuando tenemos una condición como la artritis reumatoide, el ejercicio comprende el mejor tratamiento no farmacológico porque eventualmente ayuda a estabilizar las articulaciones de este paciente que desarrolla en rigidez, dolor, unos músculos que están prácticamente en rigidez por esta condición, pues eventualmente el ejercicio terapéutico viene a formar parte excelente de ese tratamiento. O sea que me imagino que cuando llegan estos pacientes a su oficina, les hará una evaluación porque me imagino que ajustamos, ¿no?, la actividad física o el ejercicio basado en las necesidades y en lo que pueda hacer la persona. Completamente. Esto es un paciente que tenemos que evaluar para ver en qué estado se encuentra. Es un paciente que en muchas ocasiones llega con dolor. Es un paciente que tenemos que verificar cuáles son sus arcos de movimiento, su movilidad, sus fortalezas y debilidades. Por ende, en esa evaluación desarrollamos un plan individualizado a la necesidad del paciente y a la función que el paciente lleva en ese momento. La progresión es muy importante del ejercicio y por ende lo orientamos en esa primera evaluación para así desarrollar ese plan de seguimiento. Doctora Padilla, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que para mantener un corazón saludable, 150 minutos a la semana o por lo menos 3 días es más que suficiente. En el caso de cuando uno tiene artritis, sobre todo reumatoide, ¿cuánto yo necesito realizar? Definitivamente a estos pacientes les recomendamos que todos los días tengan una sección activa de ejercicios. Hay diferentes ejercicios como los pasivos, activos, resistivos. Usualmente cuando el paciente llega con mucho dolor, comenzamos a hacer ejercicios pasivos, que es donde ayudamos al paciente a realizar el movimiento. Ya eventualmente les recomendamos que esté en la oficina a partir de 3 días la sección, pero tienen asignaciones de hogar, donde eventualmente una vez orientados en su plan terapéutico, hacen ejercicios de forma no de riesgo. Me refiero a ejercicios de no impacto, ejercicios que requieran mucho peso y ejercicios que eventualmente requieren que esa movilidad articular se dé para poder mitigar los efectos de la artritis. O sea que cuando trabajamos con la artritis, hay 3 formas entonces de que trabajamos con ese paciente. O sea, ¿los ejercicios consisten de qué? Los ejercicios consisten eventualmente en varias fases. Primero hacemos un leve calentamiento con este paciente, donde activamos esas articulaciones. Es muy importante la fase del estiramiento, un estiramiento que sea pasivo, podemos incluir estiramientos dinámicos. Y luego entramos a la fase de ejercicios terapéuticos, donde trabajamos desde extremidades inferiores hasta la extremidad superior. En este caso, los pacientes vemos la limitación, especialmente en el adulto, que eventualmente ha pasado mucho tiempo de su vida sedentario. Y tenemos dos razones, mitigar o prevenir o manejar los efectos de la artritis, pero también llevarlo a un proceso de vida más activo. Por eso es bueno utilizar los servicios de una doctora como Yamil Capadilla, porque usted va a estar bien dirigido, usted va a ser supervisado. A usted se le va a ir poco a poco incrementando esa actividad física para que entonces, luego, posterior, va a haberlo hecho con ellos, allá en la oficina o en el centro donde lo tienen, para que usted entonces después en casa lo pueda hacer. ¿Podemos llegar al momento de trabajar con estos pacientes en donde algo de peso liviano se puede utilizar? Claro que sí. Es muy importante primero que este paciente domine sus articulaciones con su propio cuerpo y más adelante vamos añadiendo en progresión lo que es el peso. Desde .5 libras, 1 libra, 2 libras. En esta dinámica, el peso mayor no es igual a progresión o a lo que le estamos haciendo mucho mejor. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esa asignación de peso progresiva en el paciente. Además, luz de la resistencia. Las bandas terapéuticas de resistencia son excelentes, vienen en diferentes niveles de resistencia y las vamos a utilizar en progresión. Todo lo que son balones suizos, balones medicinales, bandas de resistencia, las pesitas en sus diferentes niveles van a ser de mucha progresión y ayuda para este tipo de pacientes. A veces la gente piensa, doctora, que levantar mucho peso, ¡ah, mira cómo estoy! Yo siempre pienso que a veces es la repetición. Yo creo que yo puedo tener 5 libritas en este brazo, pero si yo le doy 5 repeticiones de 20, es mejor que 3 repeticiones de 15. Definitivamente, en este sistema mucho no es igual a más. Y definitivamente, sí, eventualmente no es mucho peso, sino cómo vamos a hacer esas repeticiones. La supervisión de este paciente, luz, para que eventualmente tenga una biomecánica y una postura adecuada, porque el dejar a este paciente en una postura inadecuada o en un movimiento inadecuado puede lesionar al paciente. Así que este es un tipo de paciente que no debemos dejar solo, debemos ver cómo él va perfeccionando su técnica y su biomecánica para eventualmente confiar en que este paciente, cuando haga sus asignaciones de hogar, las está haciendo de forma correcta. Movimiento en vida. Si las personas tienen piscina, por ejemplo, muchas veces se habla de que el agua tiende a ser hasta cierta manera un protector de esas articulaciones, pero también nos sirve de resistencia. Completamente. El agua es divina. El agua tiene varias propiedades. La presión hidrostática, la propiedad de resistencia y la propiedad de asistencia, que supone que cuando el cuerpo entra al agua, la presión hidrostática y esas moléculas de agua eventualmente están creando un efecto donde nuestro cuerpo ya siente la dinámica antiinflamatoria por llegar a ese proceso de agua. Así que es buenísimo para este tipo de pacientes porque no requiere impacto. Este paciente que sufre de dolores articulares fuertes debe entonces eventualmente entrar en ejercicios que no sean de impacto y traumáticos para sus articulaciones. Así que el agua es una excelente alternativa y si hemos practicado y se practica mucho ejercicio terapéutico en agua, debe ser supervisado y debe ser guiado. Pero yo me imagino que ya después de un tiempo con usted, si yo tengo una piscina en casa y tengo esta condición, algunas cositas puedo ir haciendo para no quedarme, mire, ahí quieto. Por supuesto que sí. Eso es lo que queremos, educar al paciente. Nuestra misión en la oficina prácticamente es educar al paciente, orientarlo para que sea activo y eventualmente confiar en que este paciente ya en el hogar o como bien mencionas en la piscina o en su parque o en su zona pueda seguir haciendo una vida activa para mitigar los efectos de la artritis reumatoide. ¿Estos pacientes pueden caminar? O sea, el ejercicio de caminar los beneficia. Los beneficia grandemente, los mantiene activos, la parte cardiovascular es muy importante. Caminar también, por más fácil que suene, requiere también unas especificaciones porque estos pacientes deben caminar en zonas que sean adecuadas, pista, piso de goma. No es muy recomendable la carretera o el cemento por el impacto que lleva sus articulaciones. Por ende, el calzado adecuado y la ropa adecuada es muy importante. Aunque parezca que caminar es sencillo, hay que prepararse también. De eso le iba a preguntar si debemos entonces buscar el calzado, ¿verdad? Que sea el correcto para evitar lesionar aún más aquello que ya nos produce dolor. ¿Es normal que un paciente que llega a sus manos pueda sentir antes y después de hacer el ejercicio dolor, doctora? Puede ser normal. Lo que debemos vigilar es que el ejercicio no aumente el umbral del dolor. Este es un paciente que sus niveles de dolores van a estar subiendo, pueden estar bajando. Lo que queremos mitigar con el ejercicio es modular ese dolor articular en base al fortalecimiento de sus músculos y el movimiento. Hay señales que tenemos que tener pendiente porque si un ejercicio aumenta el dolor, son señales que nos indican que el ejercicio excedió los límites del proceso que estamos trabajando con ese paciente. Por ende, tenemos que trabajar con la progresión. Es muy importante. Y si de cierta manera el paciente sintiera algún resentimiento muscular, se le recomiendan eventualmente terapias para manejar la dinámica. Debe recuperar, debe estirar, se puede utilizar si no hay restricciones, lo que es el uso terapéutico de los agentes térmicos como calor o frío y eventualmente llevar esta dinámica de seguimiento. ¿Cuál importante es el descanso y la recuperación? Muy importante. Descanso es parte de la recuperación muscular. Los ejercicios son importantes, pero el sobreuso y la sobrecarga también puede lesionar. Así que tenemos que establecer unos límites de progresión en este paciente donde eventualmente se dé el tiempo adecuado para que los músculos puedan recuperar antes de pasar a la próxima sección. Así que volvemos al lema de que mucho no es igual a más porque eventualmente en compañía con la buena alimentación y en compañía de los ejercicios terapéuticos, este paciente puede mejorar su calidad de vida, pero debe entender que debe ser progresivo y debe ser planificado y dosificado, como si fuera el medicamento. ¿Cuántas veces al día? ¿En qué frecuencia y en qué dosis? Yo me imagino que salen, mire, después de un tiempo deben estar sintiéndose maravillosamente. Definitivamente. Es una satisfacción ver cómo entran por la puerta de la clínica terapéutica y cómo salen de la puerta contentos, en movimiento, alegres, pero sobre todo funcional, que es lo que queremos desarrollar. Que este paciente no sienta que tiene una limitación de vida, que este paciente no sienta que está aislado por la condición, sino que él se puede integrar a una sociedad de manera funcional, aún con la condición de artritis reumatoidea. ¿Mejor mensaje que ese? Ninguno. Gracias a la doctora Yamil Capadilla, terapeuta atlético, por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias, Luz. Me voy a la pausa. Todo sobre artritis reumatoide. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Encuentro de Pacientes. Cuida de tu artritis reumatoide. Sentirse mejor es posible en Plaza Las Américas. Traído a ustedes por BeHealth y AdBee. Muchas personas con artritis reumatoide tienden a evitar hacer ejercicios porque tienen miedo a que la actividad empeore el dolor de las articulaciones. Sin embargo, el ejercicio es uno de los tratamientos clave para reducir la discapacidad generalmente asociada a la artritis reumatoide. Hacer ejercicio en forma regular puede mejorar la fuerza y flexibilidad de aquellos que sufren artritis reumatoide. Si los músculos están más fuertes, pueden brindar mayor apoyo a las articulaciones, mientras que la mejora en la flexibilidad puede ayudar al funcionamiento de las articulaciones. El ejercicio puede reducir la fatiga y aliviar la depresión. Para más información sobre esta enfermedad, accede a artritisreumatoide.com o llama al programa AYUDAR al 1-855-770-7705. Todo sobre artritis reumatoide. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el Encuentro de Pacientes, cuida de tu artritis reumatoide. Sentirse mejor es posible de BeHealth. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Regresamos en breve.